Bueno, estamos en la municipalidad, vinimos a buscar la información de primera mano, como se dice, si bien tenemos el informe policial y también habíamos estado hablando con Adrián Espina en espera de Rodolfo Carello de este episodio que ocurrió ayer en una de las obras de nuestra ciudad, en 12 de abril, y el acceso a la autopista, esa es la ubicación, ¿verdad? Buen día. Buen día. Sí, 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 justamente son esas las calles donde estamos trabajando, tratando de hacer el cruce bajo el acceso para ya los últimos tramos de la troncal de Cloaca, que va a alimentar, no sería alimentar, sino a recibir todos los efluentes del barrio Zanqueta, del barrio Arroyo Boulevard y gran zonas de ahí, de Quiñón y todo eso. Es una obra importante. Es importante, sí. ¿Qué fue lo que pasó cuando estaban allí? ¿Vino la gente de UOCRA? A ver, yo estuve en una reunión ayer en el consejo y eran 12 y 20 cuando terminamos. Entonces, salí y apenas salgo, recibo una llamada que vaya a la obra, porque había llegado gente de la UOCRA y que había paralizado la obra. Bueno, la UOCRA con nosotros, nada que ver. ¿Por qué dice nada que ver? No, porque nosotros somos otro gremio y tenemos nuestros representantes que son los que nos van a decir si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Bueno, así que fui allá, había tres integrantes de la UOCRA, que bueno, apenas llegó, los saludé y me dice, ve, usted no puede tener esta gente así, trabajando. Y yo, ¿qué problema hay? Dice, miren las condiciones que están, ¿cuáles son las condiciones? Y eso sí se devorona. Digo, nosotros tenemos uno de seguridad e higiene y ya estuvimos viendo que no hay peligro de demoronamiento porque la tierra que tenemos está muy consolidada y no hay problema. A su vez, el espacio donde están trabajando es muy amplio, tiene como 3 metros por 3 metros, o sea que no había la posibilidad, si se cae algo, de que... No había riesgo de viento. No había riesgo. Si bien, a veces uno tiene que por ahí tomar esas precauciones. A todo esto, él me dice, no, ustedes lo tienen... Me dijo la palabra a los negros, como despectivamente, como ellos defienden, parece. Le digo, no, 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 vos te has equivocado, nosotros acá las personas las tratamos como personas. Le digo, no. Y me fui. Fui para el otro lado a ver qué se estaba haciendo, qué había pasado. Lo llamo al doctor Murina. Le digo, José, llégate porque están los de la UOCRA, pararon la obra, digo, entre comillas. Digo, ¿por qué? No tienen por qué, no tienen incumbencia. Y volví para el lado de ellos para decirles que ya venía el secretario de Obras Públicas conjuntamente con el encargado de seguridad y higiene, que ellos me lo pedían. A todo eso, dice, mira, si vos no te ajustás a lo que yo, yo me vengo con todos los canales, me dijo. Y le digo, vos me estás amenazando, digo, que me mandás todos los canales. Digo, acá no hay ningún problema, que venga, al contrario, no va a ser publicidad, porque estamos haciendo una obra muy importante. Dice, y entonces le vuelvo a repetir. Ustedes saben que ustedes acá, con esta obra, no tienen incumbencia, le digo. Cuando le dije así, me miró con una cara y, y la verdad que, digo, mira, no me mires así porque no me vas a merendar. Y cuando le dije esa palabra, me dio dos puñetazos que, bueno, me tumbó, realmente me tumbó. ¿Nunca esperabas eso? No, nunca esperaba y nunca me habían tumbado. No, ni ahí esperaba. Uno puede charlar y sentir, gritar, qué sé yo, pero ya es una forma de patoterismo. Nos decían que a raíz de esto tuviste que ir al odontólogo. Tengo que ir a todo, me tengo que sacar una muela partida y otra que está floja, que no hay forma de, de, o sea, de tratarla para que se vuelva a recuperar. Nos dijeron que está hecha la denuncia, estuvimos hablando con el subcomisario. Sí, 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 está hecha la denuncia, hasta denuncia penal también, sí, sí. Sí, la verdad es que estamos viendo muy a menudo este tipo de violencia, más allá de si existe o no un motivo, me parece que llegar a las manos nunca es bueno. Para nada. Puede haber motivos de discusión o de estar en desacuerdo. Si él mantenía su postura de que él tenía que ver en eso, hubiese ido a la policía, hubiese ido a otro lugar, venirse con alguien, entonces sí, hacernos parar las obras, pero ¿cómo voy a parar una obra yo de esa, de la municipalidad, corriendo contra el tiempo y teniendo todos los elementos para poder terminarla? ¿Cómo sigue esto? No, estamos trabajando nosotros, no, yo ya esta mañana, esa obra hay que terminarla, mañana ha pasado, hay que terminarla y dentro de 15 días habilitarla para que toda esta gente deje pagar tanto dinero por servicio de desagote. Gracias, Carelo. No, no, gracias a ustedes. Gracias.